Para partir, una afirmación. Las razones que hicieron necesaria una Declaración Universal de Derechos Humanos por parte de la comunidad internacional hace 75 años siguen vigentes. Dicha declaración muestra la mejor versión de la humanidad. Con ella se definieron valores, obligaciones y principios que rigieran el actuar de los Estados, poniendo al centro al ser humano. La experiencia, aún reciente en aquella época, de las atrocidades del nazismo y la tragedia del holocausto hicieron patente lo que puede llegar a generar el fanatismo irracional y el poder omnímodo. Durante los últimos 75 años, la comunidad internacional ha intentado mantener el curso trazado en tal instrumento. Sin embargo, y no obstante los indiscutibles avances que ha tenido la humanidad, hoy las razones que motivaron la adopción de este instrumento siguen presentes. Han vuelto a emerger los discursos de odio y las prácticas autoritarias que intentan borrar de un plumazo derechos que la humanidad ha tardado años en reconocer y que la Declaración Universal de Derechos Humanos recogió. Basta pensar, por ejemplo, en la inaceptable represión a la que se encuentran sometidas mujeres y niñas en países como Afganistán, donde todos los aspectos de sus vidas han sido regulados y hasta los derechos más básicos han sido eliminados, solo en razón de su género. El derecho a elegir y ser elegido, sin cortapisas ni presiones ilegítimas, es la base del sistema democrático y permite que la ciudadanía manifieste su conformidad o disconformidad con la conducción de los destinos de sus países. Sin embargo, dicta aún de ser un derecho que pueda ser ejercido universalmente. El debido proceso y la independencia del Poder Judicial, que aseguran que el Estado hará una investigación eficiente y efectiva, con pleno respeto de los derechos de todos los intervinientes, están a menudo bajo ataque. Así mismo, la declaración no solo se ocupó de reconocer los derechos civiles y políticos, sino que también los económicos, sociales y culturales. A través de su consagración, ésta se hace cargo del peso de las discriminaciones y las desigualdades existentes en los distintos países, las que pueden hacer ilusorio el goce pleno de los mismos. Así, por ejemplo, una persona que no puede asegurar el sustento de su familia difícilmente podrá ejercer el derecho a la libertad de expresión. La digitalización, las redes sociales y el auge de la inteligencia artificial han abierto nuevos ámbitos y nuevas formas a través de las cuales expresarnos, comunicarnos y desarrollar nuestros proyectos. Pero junto con ello, han surgido también nuevas amenazas a la libertad, dignidad e integridad de las personas. Esto ha hecho que la declaración adquiera hoy una renovada vigencia y relevancia, al extender su protección a estos nuevos campos y resguardar la centralidad de la persona en todos los procesos. La conmemoración de los 75 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos es una oportunidad para valorar los avances que ha facilitado, pero debe servirnos también para reflexionar sobre las causas que la siguen haciendo necesaria hasta hoy, ya que sólo la erradicación de dichas causas permitirá a todas y cada una de las personas, sin importar su etnia, religión o género, desarrollar sus proyectos de vida con libertad, autonomía y dignidad.